Bueno señores, acaba de finalizar este partido de softball entre mantarrayas y delfines, la gran rivalidad del club oricao y por supuesto los ganadores, campeones son los delfines señores, a mi lado el señor Gabriel Gil y Moncho, parte importante de este equipo, cuéntame cómo se desarrolló este juego. Bueno les puedo decir que todo se basó en picheo y gracias a que tenemos a uno de los mejores del club y de Venezuela se puede decir, que es Freddy Vigo. Bueno señor Freddy, yo estuve viendo ese picheo espectacular, la velocidad de la pelota impresionante, cuéntame cómo te sentiste. Bueno, primero que nada, felicitación al otro equipo, que dio tremenda revancha, tremenda pelea aquí en el campo, de verdad jugaron bien, nosotros jugamos mejor, bueno salimos con la victoria hoy. Hay un fanático que me dijo que te preguntara que aparte de ti, para ti, quién es el otro jugador más importante. El equipo de los delfines se ha caracterizado por ser unido, aquí no es personalidad, que si soy yo el mejor o la primera figura del juego, aquí todos somos figuras y por eso llevamos al equipo al campeonato. Así es señores, que para vencer hay que permanecer unidos como equipo y este es el mensaje de ellos.